Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos una vez más a mi canal. Si es que es la primera vez viendo uno de mis videos, bienvenidos. Mi nombre es Mayra. Y si es que ya son parte del canal, mil, mil gracias por estar viendo otro video. Como pueden ver, nos encontramos de regreso a CVS. Ya estamos a martes, el día lunes, el día de ayer. No vine a CVS, no vine a componer. Fue día feriado. Los niños no tuvieron clases. Yo y mi esposo no trabajamos, así que decidimos pasar el día en familia. Espero que ustedes hayan tenido un feliz lunes. Y bueno, aquí estamos de regreso para continuar realizando más ofertas de la semana. Y compartiendo más compras de la semana. Así que de una vez vamos a comenzar con la compra de hoy. No va a ser una compra muy grande, pero creo que va a ser una compra buenísima. Hay productos en esta compra que me interesan como productos de Head & Shoulders y Herbal Essences. Y productos para hombre. Así que de una vez vamos a comenzar con la compra. La primera oferta que vamos a realizar el día de hoy va a ser con productos de Claral. Esta semana tenemos una promoción con los productos de Claral de compra 2. Recibe $4 en extra bucks, límite de 1 por tarjeta. Lo bueno de esta oferta es que incluye los productos más baratos que son estos Claral Textures & Tones. Que tienen precios de $6.99. Así que nos vamos a agarrar dos de estos. Vamos a agarrarnos uno de estos. Y nos vamos a agarrar este por aquí. Así que agarramos dos de esos. Me tuve que mover porque había una señora que me quedó viendo muy raro. No sé si porque estaba yo grabando, pero se quedó ahí en la sección viendo los dientes de cabello. Tal vez le interesó la oferta, pero bueno. Estábamos a $6.99 el precio regular por dos. Es un costo de $13.98. Para productos de Claral tenemos dos cupones digitales del fabricante. Tenemos uno de $5 y uno de $2. Así que tenemos un descuento de $7. $13.98 menos $7. Baja el total a pagar a $6.98. Nos regresan $4 en Actionbox por comprar dos productos. Haciendo el costo final $2.98 por los dos. O tan solo $1.49 por producto. Nos interesa esta oferta porque tienen cupones digitales del fabricante. Y porque estos productos califican para el tinte de cabello. Y queremos recibir cupones para un tinte de cabello gratis para meter a nuestras compras. Ya que ese cupón descuenta $9. Y así aprovechar otros productos que realmente necesitamos. O si ustedes utilizan tinte de cabello. Pues aprovechen la oferta. Simplemente porque utilizan los productos. ¿Verdad? Ok. Siguiente oferta que es la que más me interesa. Y por fin encuentro productos. Es oferta en productos de Dove. Específicamente Doveman. Esta semana tenemos una oferta con Doveman o Dove Kids. Los productos están a compra. Uno lleva el segundo a mitad de precio. Y aparte compra dos. Recibe dos dólares en Extra Bucks. Límite de uno por tarjeta. Por fin encontré shampoo para hombre. Estos tienen precios de $7.29. Mira aquí también hay un gel que está a $9.99. Pero ya aproveché dos veces la oferta las últimas dos semanas. Así que vamos a llevarnos dos de estos Doveman. En $7.29 precio regular. Vamos a ponerlos por aquí. Así que $7.29 precio regular. El segundo saldrá a mitad de precio. A $3.64. Por dos es un costo de $10.93. Para productos de Doveman tenemos cupón digital del fabricante de $2. $10.93 menos dos baja el total a pagar a $8.93. Recibimos $2 en Extra Bucks de regreso. Haciendo el costo final $6.93. O tan solo $3.47 por producto. Más, yo quiero aprovechar que yo tengo un cupón de papel que me enviaron. Mil gracias por este cupón. El cupón es de $4 en la compra de dos. Posiblemente ustedes también lo tengan porque estaban en los productos. Yo los había visto en los productos de Axe y los geles de Dove. Porque yo también había encontrado el cupón. Se ve así. Así se ve por enfrente. Y así se ve atrás. Así que quiero aprovechar que me enviaron el cupón. Voy a utilizarlo. Pero esta compra puede ser 100% digital. Si ustedes tienen el cupón digital que tenemos en la aplicación de Cedia. Simplemente agregaríamos $2 al total. Así que estábamos a $10.93 menos $4. Baja el total a pagar a $6.93. Nos regresan $2 en Extra Bucks por comprar dos productos. Haciendo el costo final $4.93. O tan solo $2.47 por producto. Que para hacer productos para hombres se me hace un buenísimo precio. Ok. Vamos a continuar con la siguiente oferta. Que suele ser un producto costoso. Por lo que yo he escuchado es producto bueno. Y por aquí ya tan solo queda uno. Tenemos una oferta con productos. Dice aquí de Thinning Hair Care. La oferta es compra uno recibe $7 en Extra Bucks. Límite de uno por tarjeta. No se quiere enfocar. Límite de uno por tarjeta. Ahí está. Compra uno recibe $7. Límite de uno por tarjeta. Hay varios productos y son costosos. Pero el producto más barato que puedan encontrar es este que es el de Hers. Este es el acondicionador. Lastimosamente ya tan solo queda el acondicionador. Pero también hay shampoo. Miren. $13.49. $13.49. Así que vamos a pagar $13.49. Al momento no hay cupones del fabricante. Pagamos $13.49. Recibimos $7 en Extra Bucks de regreso. Haciendo el costo final $6.49. Siguiente producto que vamos a agregar a la compra de los siguientes productos. Van a ser productos de Head & Shoulders. Tenemos una oferta con productos de Pantene, Herbal Essences, Old Spice, Aussie y Native. Los productos tienen precio en especial y aparte compra dos. Recibe $4 en Extra Bucks. Límite de uno por tarjeta. Yo quiero aprovechar los Head & Shoulders. Están con precios de $2 por $12. Estos aquí. Head & Shoulders, man. $2 por $12. Para productos de Head & Shoulders tenemos cupón digital del fabricante de $3. Así que $12 menos $3 baja el total a pagar a $9. Recibimos $4 en Extra Bucks de regreso. Haciendo el costo final $5 por dos productos. O tan solo $2.50. Los productos están bajo llave así que en un momento los vamos a pedir. Siguientes productos que vamos a agregar a la compra de hoy van a ser productos de Herbal Essences. Los productos también están con presión especial y parte de esta promoción. A ver si por aquí puedo agarrar dos productos. No queremos incomodar a nadie, pero por aquí les explico la oferta. Los productos de Herbal Essences están con presión especial a compra uno. Lleva el segundo a 40% de descuento. Y es la misma oferta que los productos de Head & Shoulders. Yo las voy a realizar las dos ofertas, pero tomen en cuenta que tan solo voy a recibir un Extra Bucks de $4. No voy a recibir la oferta dos veces ya que la oferta es el límite de uno por tarjeta. Pero me interesan los productos. Tendremos cupón digital del fabricante. Y pues ya combinando los productos nos quedan a buen precio. Así que precio regular de Herbal Essences $8.99. Ok mis chicos y mis chicas. Por aquí tenemos la compra de hoy. Un total de nueve productos. Y como pueden ver nos enfocamos en cuidado de cabello. Por los nueve productos es un costo de $64.78. Para esos productos vamos a utilizar la mayoría de cupones digitales del fabricante. Tan solo voy a meter el cupón de papel para los productos de Delft de $4. Pero después de todos los cupones del fabricante baja el total a pagar a $47.78. Aparte la semana pasada estuvimos recibiendo un cupón instantáneo de $15 en la compra de $60 de cuidado de cabello que voy a utilizar para esta compra. Bajando el total a pagar a $32.78. Vamos a recibir $4 en extra bucks por productos de Head & Shoulders. Dos por productos de Dove Men. Siete por productos de Her's. Y cuatro por productos de Clarol. Haciendo el costo final por los nueve productos. $15.78 o tan solo $1.75 por producto. Que se me hace muy buen precio. Estamos llevando productos para hombre. Productos de Head & Shoulders. A productos que suelen ser más costosos y que no siempre tenemos cupones para utilizar. Así que $1.75 por producto. Terminamos la compra de hoy y no van a creer lo que me acaba de pasar. Por aquí les voy a mostrar el recibo. Les comento que nos fue muy bien. Pero hay algo que no estaba esperando. Incluso revisé el circular para verificar que no estaba yo equivocada. Y bueno, por aquí les muestro de lo que estoy hablando. Tenemos un total de nueve productos. Tenemos los Head & Shoulders, Herbal Essences, Dove Men, Clarol y el Her's. Así que nueve productos. Cupones que se aplicaron. Cupón de papel de cuatro en dos Dove. Cupón digital de cinco en Clarol. Tres en Herbal. Tres en Head & Shoulders. Dos en Clarol. Y el cupón de quince en la compra de sesenta dólares de cuidado de cabello. Algunos extra bucks que utilicé para la compra de hoy. Subtotal de ocho con veintisiete. Extra bucks que se imprimieron. Miren por aquí qué fue lo que pasó. Yo les comenté que tan solo iba a recibir un extra buck por la oferta de los productos de Pantene. No Pantene. De Head & Shoulders y Herbal Essences. Porque es circular y la etiqueta decía límite de uno por tarjeta. Pero si vemos aquí se me imprimió un extra buck de ocho dólares. Extra buck de ocho dólares por realizar la oferta dos veces. Así que la oferta de Herbal Essences, de Head & Shoulders, de Pantene, Oatspice es límite de dos por tarjeta. Así que la oferta nos quedó mucho mejor. Creo que cada producto quedó como un dólar y treinta centavos, algo así. Pero por si están prendiendo ofertas, esta oferta es límite de dos por tarjeta. Así que ahí están ocho dólares en extra bucks por la oferta de Head & Shoulders y Herbal Essences porque son la misma oferta. Aquí tenemos dos dólares por los productos de Dove Man. Siete dólares por los productos de Her's. Por el producto de Her's. Y cuatro dólares por los productos de tinte de cabello. Así que espero que esta compra les ayude en algo. Les dé ideas para sus ofertas. Y como siempre, muchísimas gracias por ver. Por todo su apoyo. Que tengan un día maravilloso. Y los veo en la próxima. Bye. Chau. 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 Chau.